Nos invaden, oficialmente nos invaden Suena la campana, suena la campana, nos invaden, nos invaden Chicos, a sus puestos de comb... Invasión dice acá Ya vamos a ver madres, tío, vamos a ver madres Sí, exacto, vamos a ver La... Se te escucha, chavado... Chicos, se pueden tomar una... Uff, no sé, we... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo estoy en la muralla, estoy en la muralla, estoy rodiendo Estoy rodiendo la muralla Estoy viendo... Estoy viendo Ginigiri y allá, pero no sé dónde estarán ¿Dónde va? Hay un golpe Fuera de la muralla... Acá está, acá está, acá está No se corre, no se corre ¿Dónde, dónde, dónde? Acá está por la... Por el desierto, por el desierto, está uno... Un jefe, un jefe está por el desierto Acá está, acá, acá, acá Acá, 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 ¿dónde estoy yo? Acá, acá, acá están, acá están, acá están Con Ginigiri, hacia mi casa, hacia donde está la zona de... Chicos, caramba, están... No puedo, no puedo, está bastante Por allá no puedo, por allá no puedo subir Voy a, voy a dar lava, claro Voy a botar el lava, botar el lava Quédense por ahí Botar el lava, pero asegúrate de que, pues, las cosas no se quemen, ¿no? Recuerda que pueden dar buenos loot Hay que subir por acá, chicos, sí Es que aquí están reunidos y sólo aquí Aquí, aquí por la escalera está De hecho, voy a aprovechar, voy a aprovechar que hay un golem acá Y me lo voy a llevar para allá Sí, aquí hay un golem, aquí hay un golem Voy a luchar, voy a luchar de la forma más épica con un golem Están muriendo, están muriendo, están muriendo Están muriendo, están muriendo Aquí, 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 aquí Yo la quité, yo la quité, me están siguiendo, me están siguiendo Perfecto, 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 ¿dónde estás? ¿Están entre la muralla todavía, no? Sí, estoy, estoy, estoy ¿Están entre la muralla o afuera? Entre la muralla, están, entre la muralla. Por eso no puede quemar. Esmeralda, botan esmeralda. Sí, por eso te digo que ellos botan cosas importantes. No, no. Es que... Voy a quitar un poco de... Cabrón, me están matando, me están matando. Eh, retira, retira. Cuidado, cuida, 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 cuida. Toma, Andrés, quieres flecha. Por favor, votalas, votalas y ya no escojo. Eso, eso, golem, eso. No, invasión por dos. Toma, toma, te voto, 64, ahí está. No, no, que quedan, nos quedan. Ahí está, ahí está, ahí está, cógelos, cógelos, cógelos. Ahí está, ahí está, el golem se encarga. Ya, bien, bien. ¿Te botaron? Ojo, 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 que te botaron, no, que te botaron. No, no, que te botaron. No, yo me caí, yo me caí, vamos, no, no. ¿Dónde estaba Jenny Grigoy? Creo que está por ahí. Ampelor ahí arriba. Ahí está uno, ahí está uno. Pues mataló, mataló. ¿Dónde está uno? Deben venir ahora por otro lugar, me llevo el golem. Yo voy a patrullar por fuera con el golem. Anda, anda, yo. Si ustedes... Ya, ya, listo. Vayan mirando las murallas y yo voy con el golem. Y ustedes todo lo que carguense de enterarnos hasta que yo llegue con el golem. ¿Listo? Sí, yo voy a tratar de subir de nuevo a la muralla. Para ir rodeándola, a ver por dónde están. Dale bro, dale, espero situación, supongo, supongo que se aparecerán por la casa de yogur, creo No creo, espera hasta que comience Se está cargando la invasión Si, está cargando Si, son como 10 solidades, más o menos, más o menos Tenemos que ganarlas todas sin perder un solo aldeano Yo tengo... Sonó, sonó la campana, sonó la campana ¿Tienen espada? Yo sí Yo tengo una espada, güey Están acá, están acá, están acá No, 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 en el visio también En la esquina de mi edificio En la construcción de la calle Sí, sí, lo vi, lo vi, ve, 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 estoy aquí, estoy aquí Pero yo sí, chicos, pues el golem te encargará de ellos Yo me encargo de darle tu comporte al golem Yo me encargo del que va con el estandarte Yo tranquilo, por acá yo no veo Es que, ¿quién hizo aquí una subida? Casi, casi pueden subir por aquí, ve ¿Por dónde? Por una subida estaba aquí Una subida estaba aquí, casi Es que por eso les digo, alguien ha estado construyendo escaleras en la muralla Y pues eso no es muy bueno que digamos Está bien el golem o murió Tiene perforación Uff el golem está rotísimo Literalmente está roto No no carajo Corre 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 Déjalo el golem Con tu permiso voy a cerrar esto ¿Quién está haciendo esas subidas? ¿Quién hace las subidas? Voy a tener que hablar en el disco para ver quién hace las subidas Porque esas subidas son peligrosas Casi me matan caramba Ni man, ni mil y nadie entro Está bastante Está duro, casi me matan No llegan las malditas flechas Si llegan Uff ya los acabaste Ya 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 Listo Bro, necesitamos reparar el golem Necesitamos reparar el golem ¿Alguien trajo hierro? No No tengo, solo tengo un cubo de hierro Cubo, nada más Chicos, chicos Cuidado ¿Quién tiene la casa hierro? ¿Quién tiene la casa cerca para que vaya por hierro? Yo no Mira, toma, toma Usa el spa Yo me encargo del arco ¿Listo? Te acabas mi espada Yo voy por hierro Yo voy por hierro Yo voy por hierro En mi caso Dale, dale, dale Igual Ya sonó en la campana ¿Dónde están? Oye, mira Yo voy a localizar Vamos dos Raids Vamos dos Dos invasiones Faltan Ocho Aquí están Aquí están Aquí, aquí Cuida, cuida, cuida Vamos golem, vamos Cuida, cuida Uy, toro, 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 toro Sí Eh Men, súbete a la morella Súbete a la morella Súbete a la morella O no, o no vamos a ganar Ahí viene el toro Cuidado, concuidado, concuidado, carajo Es golems para presidir de ellos Pero viene ahí, viene ahí O sea, ahí está, güey Sí, sí, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Malito, la cuesta Eh, por cierto Estos bichos van Van sin llamar, ¿no? Estos bichos van Maldito lag Uy, que viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí Viene por mí, viene por mí No, pero, 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 pero No Bro, como, pero, vos que aparezco en él En el desierto Sí, es que tocaste en mi cama Tocaste en mi cama Nunca debes tocar la cama Eso te pone el punto del respawneo Yo voy, yo voy, yo voy, tú, tranquilo, tú, tranquilo Yo voy, yo voy, tú, tranquilo Espera, no, no, se me desconectó Ya por si ya salió del juego, güey No, sí, es que se me desconecta Me desconecta a veces Uff, men No, está épico No, muere, muere, muere Máteme, máteme rápido Güey, 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 ya me conecto, ya me conecto Es que demora en cargarme Ojinigiri, dormiste en la aldea, ¿cierto? Dime que dormiste en la aldea Sí, sí, espere Güey, güey Bueno, igual el respawneo está en la aldea Sí, ya voy ¿Me duermo? No, 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 o sea No duermo No, espérate, güey, voy Listo, el respawneo está en la aldea, bro Ojinigiri murió acá Esto dice por acá En todas partes Ojinigiri ya ha muerto Listo, ¿cuántos hierro? ¿Hierro en bloques o en hierro en hierro? Sí, en todo eso ¿En hierro en ingotes o cuánto? Eh, bloques, no, hierro normal No, ningote, ningote, ningote ¿Cuántos llevo? Eh, güey Son tres para arreglar cada gol en el Coge tus cosas, bro Voy a llevar Voy a llevar un poco más, porque si no Yo voy por No voy a tener Está el toro ahí, está el toro ahí Solte Ojinigiri, bro ¿Puedo cubrirme mientras recupero mis cosas? No, 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 no No, 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 no De la, de la De la Solo quedo yo No puede ser Y estoy con la Ojinigiri, coge tus cosas, coge tus cosas, coge tus cosas Estoy con la Estoy con la Voy, voy, esta.. Está O sea, esta, esta Tienso tensión que ya está Voy, 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 voy Ya ¿Dónde está? Sí, ahora Súbete acá Estoy con la Esto, súbete acá Yo trahame Por favor, no me maten Por favor No Estoy con la Estoy bien Relajeado Ahorita ¿qué hago yo? Pues no puedo hacer nada Ya no tengo Yo no tengo Escudos Eh Uf Que coge un ¡Ya! Le meto una chance a este bicho antes de haber morido otra vez. Es que yo ahorita estoy con AK para estar esto, conectado. Relol, Relol, eh. ¿Quién me muero? ¿Quién me muero? No, 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 no muero, no muero. Épico, épico. ¿Quiere terminar esto sin morir? Calma, calma, ya voy, es que... ¿Quiere terminar esto sin morir? Disparale al toro, disparale al toro de la moneda. Disparale, estoy dormido, me acabo, me acabo de matar, espera. Ah bueno, dale, dale. Es que yo no puedo, aguanteme que yo no puedo entrar porque estoy con lag. No, 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 porque los creepers, los creepers. No, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Disparale al toro. Por favor, por favor, conectate, conectate. Quiero llegar a robarlo, güey. Conectate, no me seas malo. Sí, me conecto. Ya puedo con tu voz, miro con el toro. Ya voy, ya voy, es que estoy con lag. Odio este lag. Uff, que me matan, me matan, me matan, me matan. Eso, eso, ayuda, ayuda, ayuda. Ya voy, 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 voy. Ese bicho va a calcular. Es literalmente una bestia. Toca calcular con, con, con lag. Mierda. Uff, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Me acaban de informar que subimos a los noventa y no, a los doscientos noventa y no. Mierda. Vengan acá, caramba. Me pongo mi... Me pongo mi... Me pongo mi... Me pongo mi... Bro, bro, bro. Entro en la muralla. Entro en la muralla. No, 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 no. Acá, acá, por favor. Acá vengan, vengan, vengan. ¿Dónde estoy yo? Vengan, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde, dónde, dónde está? Es que acá hay una entrada que puede entrar si vienen por este lado, por mi casa. Hay una entrada. Ah, ya sé por dónde, ya sé por dónde. Por donde estaba la montaña y una entrada. Uff, men. Muchas gracias, chicos. En serio. Eh, Heber, mata a Carvel. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Adentro, 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 adentro. Adentro, adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. No me lo puedo creer, bro. Páratenlo, matenlo, matenlo. Bueno, tengo los golems adentro, güey, ya. Ah, pero el golems... No, ese gole va a morir, bro. Maten a las golems primero. Yo, yo me encargo, yo me encargo. Lo voy a reparar, lo voy a reparar. Corre, corre, corre. Listo, lo reparé, lo reparé, lo reparé. Lo reparé, lo reparé. Lo reparé, lo reparé, lo reparé. Lo reparé, lo reparé. Eso, eso, eso. Buen ardo, buen ardo, buen ardo. Buen ardo, buen ardo. Mierda. Aunque estoy con lag, voy bien, voy bien. Mierda, 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 mierda. Me siguen, me siguen, me siguen. Tenemos lag, pero épico, güey. Épico. Con lag estamos ganando la Rey. No, no, es que me están matando a mí. Lleva otro golem, lleva otro golem. Lleva otro golem, lleva otro golem. Lleva otro golem, lleva otro golem. Bien, 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 bien. No esperaba que pareciera el gana adentro. O Mierda, cuidado, o Mierda, cuidado. Es que, no, es que calculamos muy lejos de la aldea también. No, pues es que igual, güey. Eh, eh, la, bueno. Las primeras invasiones estaban, estaban. Faltan dos que son las brujas, faltan dos que son las brujas. Sí. Eso, 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 golem. Bien. Justo traje el iron para reparar. Uh, perfecto, güey, perfecto. Necesito comida, ¿alguien tiene comida? Toma, 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 toma. Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Toma, toma, toma. No creo que tengo un colegio pasando un colegio nomás. Chuta, yo subo, 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 yo subo. Guárdese, güey, porque fueron, porque salen. Porque no hay suficientes camas, bro. Oh, eh, mamá, eh, mamá. Toma, 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 toma una posición de curación. Bien, quítate, güey. Eh, bro, no se pueden guardar porque mantienen puertas, ese es el problema con ellos. Pero si no hay camas y puertas, no, no, no entran a las cartas, chicos. Uf, chicos, eh, disculpen, bien, muchas gracias a los nuevos del canal. Eh, muchísimas gracias por apoyarme, estamos, eh. Estamos en plena batalla. Miguel, toma, 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 toma. Toma comida, toma comida. Toma. A ver, a ver, dame, dame, dame. Toma la mitad, ya. Ahí está, ya. Toma, ya no me queda comida, ya, mía. Uh, chicos. Toma presión de curación, también. Esa es curación. A ver, es cruza, me imagino. Sí, es curación. Yo la, yo soy como, yo como alquimista te puedo dar eso. Siente tranquilo. A ver, a ver, ya tienes el rol de alquimista, ¿ya lo pediste? Sí, sí, ya la pedía. Acá están, acá están, acá están, al frente, al frente, al frente. Ven, afuera, 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 afuera. Justo en la puerta, bro. Yo, yo me encargo, yo me encargo. Yo me encargo, yo me encargo. De acá dentro, desde dentro. Ánima, ánima, ánima. Me encargo de la bruja y eso entonces. Cuidado que te van los chiquitos. Sí, los veo, los veo, los veo. Bueno, no los veo porque están a mi espalda, pero... Listo. Bien, bien, bien. No pueden pasar por esta puerta. No pueden pasar, no pueden pasar. Bien, bien. Bien lo hicimos, bien. ¿Dónde están? No me puedo creer, me mató un trabajo, güey. Sí, es que estos, estos son desgraciados. Hijo de... Me sigo un chiquito, me sigo un chiquito. Puta madre. Ya maté al que invoca. Bien, bien, bien. Hijo de... Corre, corre, cabrón, corre. Me sigo un chiquito, me sigo un chiquito. Reupe, güey, reupe. Listo. Uy. Cuidado, cuidado con el chiquito, cuidado con los que vuelan, con los... Cuidado con los que vuelan. Sí, sí. Ah, sí, ahí viene un chiquito. Hijo de... En la puerta hay bastantes, en la puerta hay bastantes. Cuidado, cuidado. Es que estamos ya aquí. Uh, no sé cuánto sobreviviríamos. Estaba más gente. Cabrón, cabrón, cabrón. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan. Uy, uy, uy. Sí, también. Andrés, ¿te desconectaste o qué? Es que hay uno chiquito aquí que tiene la cara roja. Se me cae el stream y el discorso se me jodió. A ver. Mierda, no, no, no. Nosotros no podemos. Nosotros no. Nosotros no. Te estaba viendo aquí un corazón. No, esto. Estoy tratando de matarlos desde la puerta, pero ellos me están matando. A mí también. Hijo de... Sí, ya sé. Un hada. Un hada, un hada, un hada, un hada, un hada, un hada, maldita sea. Me... listo. Mis cosas, mis cosas. Corre, corre, corre. No importa, no importa, la experiencia, no importa, la experiencia. Ya tengo... Corre por nada, mis cosas, mis cosas. Esto... Listo, esto. Oh diablo, ya, muy bien. Listo, flechas. No jodas que estoy solo yo. Eh, no, aquí estoy yo, pero ahí está bien concentrado Es que está bastante, si quiero conversar de algo Estoy tratando de matar tu intro con arco Ya perdí niveles, ya Cuidado, no, no te acerques, no te acerques Te dan uno y te matan, te dan uno y te matan ahí Prefiero dar con flechas No te acerques, no te acerques No salgas, no salgas, no salgas Cuidado, 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 cuidado Cuidado, irás con cuidado, yo lo tengo distoido Corre, 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 corre Corre, sale de ahí, sale de ahí, sí, no puede, sale de ahí Corre, tú, corre Esta bruja tiene un alcance increíble, me dio una poción de veneno estando lejos Si es que tienes para espadas que yo no tengo Se me están acabando Eh, no, no, no tengo nada Toda de madera Que tengo el veneno de la bruja y me dura 13 minutos, baby 13 minutos No, 13 segundos, perdón No, yo me aumento a 20 No puedo, no puedo, no puedo Queda, queda No, no, y aquí está, ya se fue Ya fue mi gineguil, está sin armadura, hermano Digo, Andrés, perdón Estamos tú y yo, contra toditos estos Ok Está bien, nada más déjame comer y me recupero para volver a ir porque Yo, yo le voy a dar flecha Me está, me está matando, me está, me está matando el veneno, cabrón Ah, ya se me fue, ya se me va, ya se me va Una vez que se me vaya ya puedo pelear mejor Hola, 100 minutos Un maldito devastador, un maldito devastador Un, ¿qué? No, esto, tengo un paro de estos Mierda, no, no, se me va, no se me va, tengo el cubo Le tengo el cubo, le tengo el cubo Algo, algo no me impide que se me vaya el veneno, voy a tomar leche Ven, dame leche, dame leche Un corazón Tengo que recuperar, tengo que recuperar Voy a tratar de darle desde aquí Tú trata de mantenerlos fuera Suerte que abrimos esa entrada Pequeña, suerte Cuidado, dale ¿Dónde estás? No, es que Andrés casi, casi lo mata Andrés ¿A los que vuelan? A los que vuelan, ya los mate a todos, creo Es que sí Pero hay que dar un buen Ah, que la no manche No queda todavía Es que no puedo salir porque no tengo la vida suficiente para salir Y la bruja, tal vez ¿Cómo que no tengo la vida suficiente para salir? Estoy tratando de mantenerme vivo Ya estoy matándole, estoy matándole Ya, ya, bien Otro estandarte Mata a la bruja, mata a la bruja Veneno, no, otra vez no Veneno, no Veneno, no Listo, listo, lo mate, lo mate Lo mate, lo mate Lo mate, lo mate Hay uno que hay, hay que llevarse, hay que llevarse Híjole Un toro, un toro, un toro, un toro Estoy muriendo Un toro, un toro, un toro, un toro, un hombre montado con un toro Ya sé, güey, ese vato es bien pico Cagón No vengas, no vengas No, no Tú tratas de mantenerte ya Yo voy a tratar de encargarme de los que puedo Tú tratas de conseguir armadura, vida y lo que puedas Yo voy a ir por ese toro Ok Ok Nosotros no podemos usar la ballasta, ¿verdad? Mmm, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Cuánta vida tiene este... Espera, estoy tratando, estoy luchando con uno de estos Ya le maté al conductor, falta el toro Solo falta el toro Solo falta el toro Solo falta el toro Y no está Andrés López Y el que tiene la oleada a lo perecer Sí Y jure Casi me mate el cabrón del toro Yo tengo medio corazón, güey O sea... Yo tengo poco menos Tú no, no, no te acerques Está ahí, está ahí, está ahí Tú no te acerques... no, no, no A ver... ¿Quién me disparó? Detente Lo matamos Listo, lo matamos Estamos... Listo, lo mete, lo mete, lo mete ¡Una silla de montar! ¡Una silla de montar! ¡Una silla de montar! ¡Fa mi! Yo ya tengo una, ya tengo una, tengo una, tengo una, tengo una, mierda, quedan dos, quedan dos, y todavía nos queda, tienen comida, tienen comida Eh, no carnal, tengo tres, tres de sandía, ten, no, 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 deja, no me deja más, ¿dónde hay un horno? 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 Eh, ahí en los pueblos, allá adentro, no sé, todos se llevaron de aquí, no dejaron nada estos manos Eh, nos quedan dos para matarlos, toma, 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 le voy a decir al O'Hini, al Andrés, o sea, no estamos incomunicados con él, pero estamos los dos Ah, estamos los dos en Discord, en Discord, sí, en Discord nada más estamos... Sí, es que creo que se le fue a él Toma un arco, y le doy la mitad de mis flechas No tengo más allá, mi comida tampoco tengo, tengo que cocinar, creo que tenía un horno acá, creo que había un horno acá Si no más recuerdo Y, este video se me va a hacer muy largo, así que va a hacer en dos partes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!